El hospital Yestakov y es un caso sospechoso de coronavirus, si bien debe ser sometido a una serie de análisis, de estudios. Sebastián Goyburo está en casa de gobierno justamente para hablar del tema. Seba. Así es, Dani. Bueno, el primer caso sospechoso en Mendoza, se ha dado en San Rafael, como decíamos. Reúne dos características, un cuadro sintomático y además antecedentes. Es decir, que esta persona haya estado fuera del país, precisamente en un lugar determinado, en este caso en el norte de Italia. Y además algunas características particulares de este paciente. Si te parece, primero que nada, Dani, podemos hablar acerca de este caso en general. También lo que se dijo por parte del responsable en el sur provincial, el director de salud. Y luego ahondamos toda esta información con la ministra de salud, aquí presente en casa de gobierno y también el jefe de epidemiología. Tiene 31 años. Un cuadro sintomático gripal y estuvo en el norte de Italia, a lo que se suma un sistema inmunológico con algunas deficiencias. Esto alcanzó para que, según el protocolo internacional que se utiliza en nuestra provincia, quede en aislamiento en el hospital Yestakov de San Rafael. Yo estuve de viaje hasta el día de ayer en el continente europeo. Estuve aproximadamente 30 días recorriendo con una amiga. Y estuvimos, como te digo, en distintos lugares donde hoy ya se manifestaron como focos donde se estuvo propagando el tema del coronavirus. Si bien nosotros estuvimos preguntando esos lugares, fue anterior a que se manifestaran todos estos casos. No tuvimos nunca contacto con nadie allá ni nada, pero bueno, al regresar ayer al país, si bien fui pasando distintos controles aeropuertarios, desde el primero en Madrid que fue en el aeropuerto de Baraja, luego otra escala que tuve y así, al llegar ayer al aeropuerto de Manosa no hubo un control, es más, nunca se nos preguntó de dónde veníamos ni nada. No nos presento ningún síntoma ni nada. Es una cuestión preventiva por mi salud, por mi antecedente de salud y obviamente por cuestión de seguridad para todos, más que nada por eso. Según el protocolo de síntomas respiratorios, se ha realizado un hisopado que tendrá dos etapas de análisis. La primera, en el Hospital de Encinas, donde se verificará que se trate de un caso o no de influenza. De ser así, el joven será tratado según ese diagnóstico y se descarta la posibilidad de un caso de coronavirus. Si el diagnóstico de influenza diera negativo, entonces sí, en Buenos Aires, en el Malbrán, se realizará el test para confirmar o rechazar si estamos ante el segundo caso confirmado del país. Nosotros fuimos notificados hoy a las 17.30, que había consultado acá la guardia del Hospital Chastacó, derivado por un médico clínico de cabecera de un consultorio particular, un paciente de 31 años que reunía características para ingresar en protocolos por síntomas respiratorios sin fiebre y que había estado, sobre todo dentro de los que tenemos por protocolo, donde hay circulación viral, el paciente va a quedar, se le han hecho algunos estudios, y va a quedar en una sala, como indica el protocolo, de aislamiento para completar estudios virológicos de secreciones que van a ser, primero descartar, por supuesto, virus influenza, que tiene tratamiento, y eso se manda al Laboratorio de Salud Pública de la provincia, y después siguen los distintos pasos que se vayan indicando de acuerdo al protocolo que tenemos en ejecución para coronavirus. Bien, Seba, bueno, ¿y qué dicen las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia? Bien, nos encontramos con Ana María Nadal, la Ministra de Salud, quien ha accedido a darnos la información oficial tan importante por estas horas, siempre que sucede este tipo de casos, contar con la información fidedigna. Bueno, en principio, Ministra, bueno, ¿ya se están realizando los análisis correspondientes en el Laboratorio de Salud Pública? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la muestra ha venido de San Rafael, sabemos que este caso se ha dado en el sur de la provincia, el Hospital Chistakov ya ha mandado la muestra, va a ser recibida en el Laboratorio de Salud Pública, que se encuentra dentro del predio del Hospital de Encinas. ¿Ya ha llegado? ¿Está llegando? Sí, si no ha llegado, está llegando en estos minutos, porque fue enviada esta mañana, preparada, acondicionada, en el Hospital Chistakov para poder llegar en forma acondicionada y correcta al Hospital de Salud Pública. Así que, bueno, al Laboratorio de Salud Pública. Lo que tenemos para decir a toda la comunidad es informarle que es un caso sospechoso, aún no hay. Se han dado los criterios para que se considere caso sospechoso, que es como lo hemos estado escuchando, que tiene que ver con sintomatología respiratoria y con que la persona ha estado en los últimos 14 días en un lugar del mundo en donde hay circulación sostenida del virus, en este caso, el norte de Italia. Entonces, bueno, ahorita con estos criterios se puede considerar que es un caso sospechoso y con toda la responsabilidad sanitaria que implica es hacer todos los diagnósticos para poder detectar si es o no influenza o si es coronavirus, pero todavía sigue siendo un caso sospechoso. Ya vamos a volver con usted, Ministra, para hablar un poco acerca de algunas cuestiones en torno a la psicosis que se genera, pero en principio, doctor Gonzalo Beravello, ¿qué es lo que podemos explicar de este análisis que se realiza? ¿Qué es lo que van a ver en la muestra que está llegando? Bueno, primero que el protocolo se activó en forma adecuada, primero fue oportuna en un paciente que definía el caso, ¿sí? Tiene procedencia, tiene días y tiene sintomatología. Entonces, ya hace parte de un buen entrenamiento con respecto a la salud pública, con respecto a la captación de este tipo de pacientes. Segundo, el paciente lo primero que se hace es aislarlo para recuperarlo lo mejor posible. Él está muy bien en este momento, pero de todas maneras se lo aborda desde el punto de vista de protección respiratoria y protección de contacto. ¿Hay riesgos para el personal de Jextacoc, por ejemplo? Todos los equipos de salud de todos los hospitales tienen normas de bioseguridad porque no saben con qué pacientes se van a encontrar. Por ahí existen tuberculosis multiresistente, otras enfermedades que son de transmisión de persona a persona, entonces, por ahí salpicadura de sangre. Entonces, tienen que tener las normas de bioseguridad a pleno, ¿sí? La muestra que llega al hospital Lencinas, ¿significa algún riesgo para la población, para el hospital? El transporte de todo material biológico se hace a través de lo que se llama triple envase. O sea, tiene una forma de protección muy importante. Llega al laboratorio de salud pública que está en el predio del hospital Lencinas. De ahí, la primer prueba que se hace es la PCR para descartar que tenga influenza o no tenga influenza. La famosa gripe. Si es positiva, bueno, el paciente ya tiene el diagnóstico. Pero si es negativa, esa muestra viaja al Instituto Malbran para confirmar o descartar esta posibilidad. A partir de una supuesta confirmación, ¿cuál sería a partir de allí el protocolo y el procedimiento? Bueno, se busca primero, es recuperar el paciente por todas las cosas, ¿no? Evitar el contagio posterior y después buscar a todos los contactos que tuvieron con este paciente. Primero, los que viven bajo techo, grupo familiar. Y después, las personas que han viajado por avión, ¿sí? Con este grupo, sabemos el vuelo, tenemos identificadas las personas que viajaron con él. Y, bueno, ahí se sigue hasta los 14 días. Si tiene muy buena evolución, ya se manda a su domicilio. Ya sea por rechazo o por confirmación, ¿cuánto, de qué periodo estamos hablando de tiempo? ¿Unas 48 horas, 72 horas? ¿De aquí a que llegue hasta Malbran y se dé una respuesta definitiva? Bueno, el Instituto Malbran en estos momentos está recibiendo muestras de todo el país. Así que tiene sus tiempos también. Si bien la reacción puede durar 24 horas en tener resultados, pero la cantidad de muestras que van recibiendo hace que por ahí se atracen un poco más. Por lo menos la muestra que va a llegar a Camendoza para hacerle PCR, para gripe, vamos a tener en el transcurso del día, lo sumo mañana, ya tenemos resultados. Ministra, ¿es necesario salir a comprar barbijos? No, la verdad que no. Y, de hecho, bueno, se ha dado una cuestión comercial con los barbijos que han subido muchísimo de precio y no tiene sentido. En realidad el barbijo está reservado para la persona que tiene sintomatología y que es un caso sospechoso. Y, bueno, cuando esperemos que no, tengamos casos confirmados. Es decir, la persona que puede contagiar es la persona que tiene que usar el barbijo. Una persona sana y mucho menos en espacios abiertos tiene sentido que utilice barbijo. ¿Hay otro caso sospechoso? No, en este momento no tenemos otro caso sospechoso. Sí, hemos tenido un caso sospechoso anteriormente que también se dio a conocer. Este sería el segundo caso, es la segunda muestra que se manda al Hospital Malbran. Pero no tenemos en este momento otro caso sospechoso. ¿Cualquier persona con rasgo oriental merece que sea sospechosa porque estornuda al lado nuestro? Claro que no, claro que no. Esto es muy importante. A ver, el mensaje es un mensaje de tranquilidad a la comunidad. En primer lugar, la tranquilidad primaria que hay que mandar, que aunque tengamos un caso positivo en Mendoza, aquí no hay circulación sostenida del virus. Eso es lo primero. Y para que haya realmente un contagio, tenemos que tener circulación sostenida. En la actualidad lo tenemos reservado al caso de las personas que vengan. No hay circulación en la provincia. Entonces, en este sentido, un mensaje de tranquilidad para la comunidad. Que estén tranquilos, que se cuiden, que tomen las medidas preventivas habituales que además nos van a servir también para que se contagien y contraigan menos infecciones como la gripe, que es una época que se viene ahora de gripe. Entonces, insistir sobre las medidas de higiene personal, el lavado de manos, el toser protegidamente en los pliegues de los codos, el airear las casas, el de higienizar los ambientes con diluciones correctas de lavandina, de manera de poder prevenir contagios de enfermedades y el autocuidado. Esto es lo que estamos recomendando, le seguimos pidiendo a la población y la tranquilidad de que hoy el sistema de salud está articulado, está funcionando. En este caso, el protocolo funcionó, no ha habido dilaciones y estamos aislando al paciente. Así que es un mensaje de tranquilidad. Muchas gracias. De nada. Bien, y aportar quizás desde aquí un granito de arena. Si le llega un mensaje a través de su celular hablando acerca de algún caso, hagámosle un bien a la sociedad. No lo retransmita, no lo reenvíe. Por una vez, instemos a informarnos por los caminos oficiales. ¿Por qué? Porque cuando usted reenvía esa información, está sumándole al miedo de su mamá, de su papá, de su hijo, desinformando. Lamentablemente hay que, o afortunadamente, hay que contar con los medios oficiales de comunicación, las vías institucionales, más allá del descreimiento que tengamos los argentinos, de todas las vías habidas por haber. Bueno, la información oficial está a través de los medios tradicionales.